Vivos que tengo yo Con diez cañones Recuerde el alma dormida La vida sueña y la sueña En un lugar de la madre Ande yo No es verdad ángel Ande yo caliente Y con diez cañones por banda Viento en popa a toda No es verdad ángel En un lugar de la madre Los hombres comparten más Características vitales Con mamíferos acuáticos Que con otros mami Corta ya hijo O este fin de semana No vas con tu padre Y su nueva chica Santi Pide lo que quieras mamá Pide Crees que papá aún me quiere Vamos Papa Gracias por ver el video. 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 Gracias. Game over. Gracias.